Conversamos ahora con Juan Macías de la firma Sebastián y Sociedad Anónima. Nos vende un auto en este programa. Esta semana les vamos a presentar a todas las familias el nuevo Volkswagen Up. Este vehículo que revolucionó el mercado, un vehículo con un motor 1000, económico ya sea en su consumo, en su precio y también en lo que sean las cuotas. Dependiendo de cómo lo quieran sacar, le vamos a dar la facilidad al cliente de que lo puedan retirar de la forma más fácil y accesible. ¿Cómo podemos comprar este app? Este app lo podemos sacar mediante un plan de ahorro. Hoy en día la realidad es que lo más conveniente es financiar un vehículo mediante un plan de ahorro. Todo economista e inversionista aconseja hacer este tipo de planes de pago como excelente negocio. ¿Por qué? Porque las cuotas son realmente bajas, el dinero se va capitalizando, es en pesos. Al ser un plan de pago bastante extenso le van a dar la posibilidad al cliente de no ajustarse mes a mes con las cuotas que es lo que toda familia quiere. ¿En qué momento te llevas el auto? A partir de una segunda cuota, Volkswagen es la única marca que te va a permitir retirar la unidad sin tener que integrar un porcentaje ni sin tener una integración de cuotas. ¿Qué está pidiendo la gente, Juan, en este momento? En este momento los autos más vendidos son el Volkswagen App y la Sabero Cabina Doble que también la estuvimos presentando en tu programa la semana pasada y la realidad es que lo que más le interesa es manejar cuotas bajas y también poderlas financiar de la forma más sencilla y rápida. Nosotros le damos la posibilidad al cliente de que pueda financiar con cualquier tarjeta de crédito, no solo su vehículo en un 100% financiado, sino también poder financiar un cambio de modelo, un cambio de confort y sin interés. Me gustaría que te presentes y que le digas a la gente dónde te encuentra. Exactamente. Bueno, mi nombre es Juan Macías, soy asesor comercial de la marca Volkswagen para la firma Sebastiani y nos encuentran en Avenida Independencia al 4070 y se pueden comunicar con nosotros mandando un mensaje de texto con la palabra Sebastiani al 1919. ¿Algo más que quieras agregar? Destacar que tenemos dentro de este plan de pago que decíamos hoy un periodo de cuotas fijas. Somos la única marca y la única empresa en el Nordeste que le vamos a estar brindando cuotas fijas, un seguro de desempleo con 12 cuotas bonificadas. Y atención a lo que voy a decir ahora, no estamos cobrando ningún tipo de trámite inicial. Si vos te acercás cuando ves esta publicidad y querés hacer un plan de pago de cualquier vehículo de Volkswagen, no se te va a cobrar ninguna tramitación inicial. Vas a empezar directamente con una bonificación de la suscripción.